Muere Adamari López, días después de hacerse una liposucción.La actriz de 50 años murió en su domicilio de Puerto Rico. Hace unos días se sometió a una operación de cirugía estética y no tenía patologías previas. Adamari López Torres, ha muerto a los 50 años nueve días después de haberse sometido a una operación de cirugía estética. Según recoge el diario El Mundo, se hizo una liposucción el pasado 25 de octubre, pero aunque salió sin problemas de la intervención, la artista ha muerto en su domicilio de Puerto Rico pese a que no tenía patologías previas. Su familia fue quien dio el aviso a los servicios sanitarios que sólo pudieron constatar su muerte. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se le ha realizado la autopsia. Y aunque no está confirmada la relación de su reciente operación con la muerte de la actriz, los médicos forenses están estudiando la posibilidad de que haya una correlación. Gracias a todos por vuestros mensajes y llamadas. Adamari López ha emprendido un viaje en el que espero poder encontrarme con ella muy pronto. Se fue el amor de mi vida, la persona que siempre me animó en las buenas y en las malas. Luchamos juntos codo con codo por un sueño y creo que lo conseguimos. Me queda el recuerdo de su carita de ángel y lo puro de su corazón. Ha escrito en Twitter Marco Antonio Regil. Punto Adamari López es una conocida actriz de origen puertorriqueño. Famosa por participar en numerosas telenovelas nacionales y mexicanas y haber vencido un fuerte cáncer de mamas. Adamari López y su sabio consejo para no hacer caso a las críticas. La conductora de televisión tiene más de 30 años de trayectoria y está acostumbrada a todo tipo de señalamientos. Adamari López tiene una trayectoria de más de 30 años en el mundo del espectáculo y está más que acostumbrada a todo tipo de comentarios y señalamientos. Por lo que dio un consejo a sus seguidores para que, como ella, dejen de lado a esas personas que hablan mal o que solo se dedican a criticar. Con el característico sentido del humor, que la distingue, la presentadora de hoy día, Telemundo, compartió un vídeo usando un efecto en su voz. En el clip se aprecia a Ada viendo directamente hacia la cámara, mientras escucha el siguiente audio, al mismo tiempo que ella mueve los labios como si fuera su propia voz. Tienes que dejar de preocuparte de esas personas que hablan a tus espaldas. Recuerda que están en el lugar correcto, detrás de ti. Los fieles seguidores de la conductora de televisión celebraron su actitud y sobre todo su consejo. En los últimos meses, la chaparrita de oro ha estado bajo los reflectores debido a su separación con Tony Costa. La conductora y el bailarín español anunciaron en mayo pasado que, tras casi diez años juntos, había decidido tomar caminos separados. Desde entonces, ambos han tratado de llevar sus vidas de la manera más normal posible, velando por el bienestar de su hija, a la vez que cada uno rehace su vida. El pasado fin de semana, la pareja se reencontró junto a su hija Alaya, para celebrar a Yohueen. Los tres convivieron armoniosamente, y junto con la pequeña de seis años, hicieron el tradicional trick or treat, además de posar para las cámaras. Además de enfrentar su ruptura, Hada también ha estado en el ojo público por su notable pérdida de peso, luciendo cada vez más guapa, y sobre todo, saludable y llena de energía. En sus redes sociales, la boricua ha compartido cómo ha sido su transformación así como los hábitos que ha adoptado en su rutina. Adamari López, después de muchos años, por fin logró cambiar un detalle de su casa. Asegura que con ello, modifica la energía de su hogar. Adamari López no para. Por las mañanas, la vemos frente a las cámaras, y en la tarde, además de cumplir con diversos compromisos laborales, se enfoca en su rutina para mejorar su físico. Y con un nuevo log, que la hace sentir renovada, hizo espacio en su agenda, para mejorar su hogar, y tener también un espacio renovado que le brinda una nueva energía no sólo para ella, sino para su hija, Alaya. Estoy feliz, porque por fin hice algo que quería hacer desde que compré la casa. Cambiarle el piso, escribió en sus redes sociales. El detalle era pequeño, pero importante. Mientras en su casa tenía pisos de loza, en las habitaciones había uno color marrón, que no combinaba con la decoración. Cambiarle el piso, escribió en sus redes sociales.